El doctor Rolando Agüero, titular de APROSLAR, acaba de denunciar en el Congreso Nacional de FESPROSA lo que está pasando en la provincia, la situación de los sueldos salariales, la situación salarial de los gremios de salud. Se envió una notificación en el Ministerio por este incumplimiento, pero ya APROSLAR ha puesto en conocimiento de FESPROSA, a nivel nacional, la problemática que tiene el sector en la provincia. Doctor Rolando Agüero, Daniel Quintero, desde FEDERIC, nos saluda. ¿Cómo le da? Buenas tardes, Daniel, un gusto estar con usted y con todo su equipo. Quiero hacer una corrección, el doctor Rolando Agüero, no es titular de APROSLAR, la titular de APROSLAR es Claudia Contreras, pero usted es un referente, obviamente. Hago esa corrección, doctor, ¿sabe? ¿Está bien, no? Sí, 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 está bien, está bien. Yo soy miembro de la Comisión Directiva de APROSLAR y también soy miembro de la Federación Nacional de FESPROSA, miembro del Ejecutivo de FESPROSA. Perfecto. Así es. Claudia Contreras es la que ha quedado, digamos, al frente de APROSLAR. La Secretaría de General, exactamente. Doctor Agüero, bueno, usted tuviera una reunión con las autoridades nacionales de FESPROSA y pusieron en conocimiento o denunciaron la situación de incumplimiento por parte del Gobierno Provincial. ¿Es así? Sí. Así es. El día del año pasado, 25, hubo un Congreso Nacional de la Federación en las cuales La Rioja estuvo presente. Yo, como dije, soy miembro de la Conducción Nacional y en las cuales relatamos o informamos, mejor dicho, la situación de La Rioja en cuanto a la falta de cumplimiento del Gobierno, en este caso del Ministro de Salud, a los acuerdos que habíamos llegado hace un mes atrás, un poco más de un mes, en los que planteamos el aumento de las guardias, un 30% al básico, más aumento, perdón, de sueldo, más aumento de las guardias y también seguir analizando otros ítems para tratar de mejorarlo. Ese aumento de las guardias iba a ser los primeros días de octubre, íbamos a coordinar, nos íbamos a reunir y ahí iba a salir el aumento. Llegábamos los primeros días de octubre y no había ningún aumento, nos pidieron una semana más, pasó una semana más y tampoco hay aumento y por lo tanto decidimos denunciar esta falta de palabra de acuerdo de parte del Gobierno riojano. Nos duele porque los salarios y el ajuste tremendo que están padeciendo los trabajadores en general es muy grande y que ese ajuste siempre pase por los trabajadores duele y duele más. Mientras un sector minoritario tiene sus grandes beneficios, la inmensa mayoría de la gente está transfiriendo esos recursos para arriba. Así que hemos denunciado, nos dijeron que posiblemente esta semana haya una reunión, pero nosotros ya empezamos a recorrer los servicios, a hablar con la gente y seguramente si es que no hay una respuesta pronto, la semana que viene ya anunciaremos medidas. Doctor, la verdad que hay un incumplimiento, una promesa o una palabra que no se cumplió por parte del Gobierno provincial, los docentes están en una misma situación. ¿Cuál es el panorama que ve usted para el último mes del año, para los últimos dos meses, noviembre, diciembre a nivel provincial? Porque hay mucha preocupación con el tema de sueldos en general. ¿Cómo ve el panorama usted? Duro, un panorama durísimo. La inflación sigue, sigue vivita y coleando, digamos así. Nos dicen que alrededor del 4%, pero sabemos que es más, los que vamos al supermercado, usted también irá al supermercado, su señora, y vemos que las cosas aumentan mucho más que el 4%. No sé de dónde saldrá ese porcentaje. Posiblemente dirán, bueno, un viaje a la Luna aumentó el 5%, acá la aumentó el 50%, hacen la mitad y ahí sacan el 4%. No hay otra forma de ver cómo no es real el porcentaje de la inflación. De todas maneras, todavía quedan tres meses, este mes que ya está pasando, queda noviembre y diciembre y la inflación sigue y los sueldos están. Por lo tanto, tendrán que actualizar los sueldos de acuerdo a la inflación que hay en estos meses. Si bien llegamos a un acuerdo el mes pasado, del 30% al básico, habrá que ver ahora qué va a pasar con este mes, el mes que viene y el diciembre. Por eso, estamos analizando cuál va a ser nuestro pedido al gobierno para actualizar esos salarios, además del aumento urgente de la juanía. Doctor, yo coincido, es un ajuste importante que ha llevado el gobierno nacional adelante, pero uno percibe también, yo no sé exactamente, la verdad que nos toca hacer eso, lo tenemos en carpeta para hacerlo con la producción, en un momento hicimos un relevamiento con otras provincias con el tema docente. Es decir, llamamos a titulares de gremios docentes de Catamarca, de San Juan, de Santiago del Estero, de Córdoba, de Catamarca, y la verdad que nos pintaron un panorama distinto al que tenemos en La Rioja en el ámbito docente. Nos está faltando salud. En algún momento lo vamos a hacer también, próxima semana seguramente, con el tema salud. ¿Por qué da la sensación de que en La Rioja es, si bien la situación es difícil, como usted dice, en La Rioja está más difícil? ¿Por qué percibimos que acá está peor que en otros lados? ¿Es una sensación o es una realidad? Sí, estamos peor. Estamos peor, uno, por ejemplo, en Buenos Aires, que estuve yo el viernes pasado, hace cinco días atrás, uno conoce los salarios de todas las otras provincias. Si bien no están tan bien, no están muy bien los salarios de Catamarca, de Santiago, de San Luis, del Sur, no están tan bien, pero están bastante mejor que nosotros. Eso demuestra que la situación salarial de La Rioja está mal. Por eso están protestando. Hoy están de paro en salud, en litigas provincias, y están con conflictos por mejoras salariales. Eso es la realidad. Los salarios son malos en todas partes, pero nosotros hemos retrasado aún más los salarios que tenemos los trabajadores de la salud, y los profesionales en particular. Duele recibida, pero esa es la realidad concreta. Tenemos salarios muy bajos e inferiores, mejor dicho, a las otras provincias. A ver, doctor, usted dice que ha recorrido y obviamente al ser integrante de FESPROSA sabe de otras realidades. No nos vayamos tan lejos, no hablemos de un Buenos Aires, un Córdoba, un Mendoza. Vamos acá cerca, Catamarca. ¿Los sueldos en el ámbito de salud están mejor que en La Rioja? Sí, sí, están mejores. Además, el salud tiene una característica que es una anarquía total, ¿no? Los ríos que tienen sistemas, Catamarca tiene otro, Mendoza tiene otro, Buenos Aires otro, Córdoba otro. No hay tanta unificación como en los docentes, ¿no? Y los sistemas son completamente diferentes. Hay en salud full time, en Neuquén full time, part time. Nosotros hacemos un determinado horario, las otras provincias hacen un horario total y absolutamente diferente. Pero en términos generales, Catamarca está mejor, a pesar que no está bien. A pesar que no está bien, Catamarca tiene mejores salarios que nosotros. A ver, ¿y dando valores, doctor? ¿Dando valores? En cuanto a valores, ellos empiezan más o menos igual que nosotros, pero a los pocos años tienen una pirámide más elevada. O sea, nosotros, el que recién se inicia y que tiene 30 años ya de actividad y de antigüedad, no es mucha la pirámide. Es muy, muy, muy aplanada. O sea, no hay una diferencia sustancial en Catamarca, si bien empieza como nosotros, pero a los 10 años ya lo supera y a los 20 años ya tienen mucho mejor salario, ¿no? O sea, tendrán en general, en 10, 15 años, un 30% superior a nuestro salario. Y además, además tiene una mucho mejor jubilación. Porque tiene el 82% y nosotros no lo tenemos. Por eso nadie se quiere jubilar, lo están exigiendo para que se jubile acá en la provincia, porque una vez que entra en la jubilación, entramos ya mucho más abajo de la pobreza, casi en la indigencia. Y esos son los salarios porque tenemos muchos componentes negros. Esas son varias cosas en las cuales hay que mejorar, ¿no? Me acaba de decir que en Catamarca tiene el 82% móvil. Sí, 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 Catamarca tiene un sistema. Nosotros hemos hablado con los diputados acá, trajimos gente de Catamarca, hablamos con todos, Tere Madera, con los diputados, Santander y otros diputados, para mostrarles cómo podíamos, la ejecución previsional, Bani, cómo podemos mejorar y hacer una caja complementaria. En Catamarca, si bien tienen la misma jubilación, mejor dicho, el mismo sistema de jubilación que nosotros, también en Nación, tiene una caja complementaria provincial, que esto lleva a la jubilación a un 82% móvil, porque la provincia aporta un determinado monto para que el trabajador tenga el 82%. Eso queremos también para la rioja, pero bueno, la situación que está acá es durísima y siempre, cuando hay ajuste, vuelvo a repetir, no se puede mejorar, sino todo lo contrario, el ajuste va para abajo y para arriba, poco y nada. Doctor, cuando le cuento que hicimos este relevamiento con el sector docente, hablamos con la gente de Catamarca y el... Hablamos con el que sería el Rogelio de Leonardo y Catamarqueño, si se me permite el parangón. Y este muchacho nos decía que si bien el sueldo no era tan grande, creo que era de 600, que ya era distinto al de La Rioja, pero nos hacía esta salvedad. Estoy hablando del estamento docente, decía, tenemos todo en blanco, todos los sitios en blanco. Eso también es una gran ventaja, ¿o no? Claro, por supuesto, una gran ventaja. Este año en salud hubo aumento, la mayor parte fue al básico y en blanco, ¿no? Eso es importante porque nosotros no queríamos más sueldo en negro, que se ve reflejado después en el aguinaldo y en las jubilaciones. Si bien los aumentos han sido en blanco, pero también en pocetaje en general los sueldos son bajos y malos. Tenemos la quincenita en negro total y otros componentes del sueldo también en negro. Por lo tanto, cuando parte la jubilación, toman lo blanco y no lo negro. Bueno, tenemos que hacer una caja complementaria. Si bien puede ser la quincenita que da en la jubilación una base para esa caja complementaria, nosotros vamos a avanzar y seguir insistiendo. Si eso no lo hacen en todos los sectores, lo haremos, digamos, solamente en salud. Pero vamos a seguir insistiendo porque es para mejorar el salario, para que uno se jubile en buenas condiciones y no entre prácticamente a la indigencia, ¿no? Porque sería total y absolutamente injusto de trabajar más de 30 años, 35 años, y después entrar a esos valores de salario que no alcanzan ni para remedio. Doctor Rolando Agüero, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Por favor. El doctor Rolando Agüero, acaba de reconocer al aire, en Catamarca están mejor. Es más, le preguntamos, ¿estamos mal en todos lados, pero en La Roja estamos peor que todos? Sí. Sí, en La Roja estamos peor que todos. Bueno, ahora, a vos, a vos te hablo, ¿no? A vos que votás desde hace 40 años a lo mismo. ¿No te hace ruido, de verdad, no te hace ruido que acá a 40 minutos, porque en auto son 40 minutos, ¿eh? 45 con toda la furia hasta Catamarca. ¿No te hace ruido que a 45 kilómetros de La Roja, con más o menos el mismo clima, con más o menos el mismo terreno, con un gobernador que también es justicialista, estén mejor que nosotros? ¿De verdad no te hace ruido? ¿De verdad no te molesta que Catamarca hoy tenga mejores sueldos en salud, en educación, que sea una provincia pujante, que todos los días está anunciando obras? O sea, cuando hablaba hace un ratito Néstor Bosetti con Jorge Ocampo, se me olvidó decirle que, para contarle también a la audiencia, que la información que llega de provincias como San Juan, Catamarca, no me quiero ir más lejos, ¿eh? Donde la realidad es otra, Río Negro ni hablar, Neuquén ni hablar, Neuquén promete ser una provincia distinta. Hay rutas que no se hacían porque, qué sé yo, eran viables para la provincia, que ahora las hacen las empresas. Entonces queda la obra, porque la necesita la empresa, para sacar su producto, pero le queda a los pueblos. A la provincia no le sale un mango, hay cero corrupción, porque lo hace la empresa que necesita esa ruta, y queda para todos los vecinos. Eso están consiguiendo provincias acá, a 40 minutos de La Rioja. Acá estamos discutiendo, Cristina sí, Cristina no. Por ahí pasa la cosa. Florencia, ¿qué tiene a esta hora? Entre lo destacado, a nivel local, tenemos que hablar nuevamente de la localidad de Chepes, en el Totoral.